La Virgen María subió al cielo en cuerpo y en alma, pero no nos abandona, porque nos ama mucho. Por eso visita con frecuencia a la tierra para corregirnos y para ayudarnos. Escuchemos esta hermosa historia, Las Maravillas de Fátima. En un pueblecito de Portugal, en Fátima, había tres pastorcitos. Dos niñas y un niño. Lucía era la mayor, tenía 10 años. Francisco tenía 9 y Jacinta 7. Francisco y Jacinta eran primitos de Lucía. Cada día, cuando la campana tocaba, rezaban el rosario, mientras guardaban a las ovejitas. Francisco era travieso y a veces no le gustaba hacerlo. Durante el día, se entretenían jugando, cogiendo florecitas, y así pasaban todo el día en el monte. Un día, que se estaban haciendo una cabaña para los días de lluvias, les sorprendió la luz intensa. Dos relámpagos. Dos relámpagos, y se espantaron mucho. ¡Qué sorpresa! Encima de un pequeño árbol, vieron a una hermosísima señora, vestida de blanco con un velo bordado de oro. Tenía las manos juntas, y colgaba de su mano derecha un rosario de perlas brillantes. La señora les dijo, vengo desde el cielo, y os pido que vengáis seis meses aquí el mismo día. Después os diré quién soy y qué quiero. Cuando la señora desapareció, Lucía dijo a sus primitos que no dijeran nada a nadie de lo que habían visto. Luego recogieron el rebaño y se fueron a casa. Pero cuando llegaron a casa, Jacinta dijo a sus padres, hemos visto a una señora muy hermosa en el bosque. No se lo había sabido callar, y los padres de Jacinta y Francisco no sabían qué pensar de lo que les decían sus hijitos. La madre de Lucía creía que se lo habían inventado, y riñó mucho con Lucía. Lucía fue acompañada por su madre a casa del señor cura, quien le amenazó, porque también pensaba que la aparición no podía ser verdad. Lucía lloró mucho. Lucía estaba atemorizada y no quería ir a ver a la señora al mes siguiente, pero sus primitos le insistieron mucho y la consolaron, y otra vez fueron allí. La señora se les apareció otra vez y les dijo, Tendréis que sufrir mucho, pero no temáis, yo os ayudaré. Aprended a leer y a escribir. Rezad siempre el rosario y haced sacrificios por los pobres pecadores. El alcalde y el gobernador que había en aquel lugar eran muy malos y no creían en Dios. Por esto, cuando oyeron hablar de estas apariciones, se enfadaron mucho, porque veían a la gente que era cada día más y que iban a rezar el rosario con los tres pastorcitos. Un día que la señora tenía que volver a aparecerse, fue el gobernador con la gente que acompañaba a los niños a coba de iría, y los invitó a subir a su coche. Cuando los tuvo dentro, se los llevó a su casa. El gobernador les amenazó, y si no decían públicamente que aquello de las apariciones era una mentira, iba a tomar consecuencias. Los niños se negaron. Entonces fueron encerrados en la prisión, donde estaban encarcelados los ladrones. Ellos empezaron a rezar el rosario, y todos los presos rezaron arrodillados con ellos. El gobernador, al ver que no podía hacerlos decir mentiras, los dejó y volvieron a su casa. Pero ya había pasado el día de la aparición. La señora había prometido que el día 13 de octubre sería la última aparición, y que haría un gran milagro para que todos creyeran en ella. Mucha gente de Portugal, con enfermos, vino a Fátima aquel día. Toda la mañana del gran día estuvo lloviendo. Lucía, Francisco y Jacinta llegan al mediodía y arrodillándose empiezan a rezar el rosario. Todos hacen lo mismo. La virgen se apareció y como siempre, solo la vieron los tres niños. La señora dijo, Yo soy la virgen del rosario, y quiero que se construya aquí una capilla para que los hombres recen el rosario, y que no ofendan más a Jesús. Entonces vino el milagro. El sol, como un globo de plata, empezó a dar vueltas en el cielo, lanzando rayos de todos los colores. Muchos enfermos se curaron. La gente se espanta y se da cuenta de que han quedado vestidos completamente secos. Y se cumplió al fin lo que la virgen deseaba. Se ha construido una gran iglesia a la virgen de Fátima. También los niños y niñas ofrecen a la virgen muchos sacrificios y rosarios para la conversión de los pecadores. Dios te bendiga.